www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ingreso de la TEA Olímpica por parte de Nino Samuel Ochoa y todos sus compañeros. Esperamos de que estas justas deportivas se lleven a carta cabal, que respetemos a los compañeritos y de esa manera participando hermanemos más del compañerismo. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a las personas como pocas otras cosas. Queridos niños y niñas, desearíamos el triunfo para todos ustedes y el hecho de estar aquí lo hacen a todos ustedes triunfadores. Todos ustedes saben que triunfan porque podrán todo el empeño de ganar. El hecho de estar aquí hoy en la cancha los hace a todos ganadores y ganadoras. Apreciamos la colaboración de todos ustedes, señores padres y madres de familia, ya que siempre están apoyando a los eventos de la institución educativa que organizan. A ustedes, estimados docentes, por la organización y preparación de los estudiantes para este evento. Con solidaridad y entusiasmo, trabajando con esmero para preparar la actividad que estamos viviendo hoy. De una manera muy especial a ustedes, compañeros docentes que integran la Comisión de Deportes de la prestigiosa institución Juan José Flores. También quiero agradecer a cada una de las instituciones públicas y privadas por ser un gran apoyo al deporte. Y cómo no agradecer públicamente al señor Ariel Fopatiño por su gran apoyo en este año educativo que nos hizo la donación de un ejemplar en la fiesta de toros. Y que gracias a esa rifa de cada uno de ustedes, señores padres de familia que supieron colaborar con sus boletos, estamos hoy viendo nuestra cancha pintada y teniendo este evento deportivo. Muchas gracias, señor Ariel Fopatiño. A la niña Doménica Guzmán, mejor deportista del plantel, ella será encargada en realizar el juramento deportivo. Por ello tenemos el sorteo de la niña Deportes 2018-2019. A continuación tenemos la elección y premiación del equipo Mejor Uniformado. Segundo año, el equipo triunfador. ¡Felicitaciones!